¡Hola mis dolls! Bienvenidas al canal nuevamente. Espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo un maquillaje en tonalidades marrones y amarillos. La verdad que tenía muchas ganas de hacer un maquillaje así. Vamos a estar ocupando esta paleta de Katrina. Para esta marca tienen código de descuento CADOIL1, chicas, si es que ustedes quieren obtener las pestañas o la paleta. Bueno, este color lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca. Como pueden ver, lo apliqué varias veces porque sí quería como que quedara bien pigmentado. La paleta me encanta porque los colores pigmentan muy bien. La verdad no me quejo de la paleta porque sí tiene unos colores muy intensos que a veces uno no sabe qué hacer con esta paleta. Nuevamente hacemos el mismo paso, vamos a hacer en el otro ojo. ¡Gracias! 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 Luego voy a ocupar la sombra más oscura y la vamos a poner, como vieron ustedes, no tan arriba, sino que más hacia abajo. Luego utilizamos la misma sombra, la primera. Y también vamos a agarrar la sombra amarilla que con este color vamos a difuminar la parte de arriba de la cuenca. Ahora voy a tomar la sombra negra, como pueden ver, de esta misma paleta y la vamos a ocupar en la esquinita. Para esto sí apliqué unos papelitos para que se me haga más fácil hacer el maquillaje, pero ustedes también lo pueden hacer. O si no, pueden hacerlo sin el papelito y después simplemente agarran una toallita desmaquillante y limpian nada más. Ok, vamos a hacer el mismo paso. Voy a utilizar el color más rojizo. Lo voy a aplicar encima de la sombra negra para poder difuminarlo un poquito más. Ahora voy a tomar este corrector que es el tono almendra, que es de la marca Delure, y vamos a ponerlo con esta brochita que es sintética. Ahora voy a agarrar la sombra más oscura y la vamos a aplicar de afuera hacia adentro, poniendo casi encima de la sombra negra. Luego voy a tomar esta sombra que es como un poco más atinada y la vamos a aplicar en donde hemos aplicado el corrector. Ok, las brochas que estoy utilizando ahorita son de Too Cold. Ok, más o menos así es como se ve. Y ahora vamos a hacer el delineado. Voy a estar utilizando este plumón delineador que es de la Splash. En el hueso de la ceja voy a estar aplicando un poco de iluminador o también puedes utilizar una sombra que sea crema o tono hueso. Ok, luego vamos a retirar la cinta y como pueden ver ya casi está nuestro párpado. Ahora vamos a aplicar sombra también de abajo. Utilice las mismas sombras menos el amarillo. Ok, luego voy a estar utilizando esta sombra que es líquida, por decirlo así, y es de la Splash también. Utilice una brocha chiquita como pueden ver, la de Too Cold y lo que hice fue hacerle un borde, lo que es al delineado negro. Ahora esta parte lo puedes omitir si es que no te agrada. ¡Suscríbete al canal! Las pestañas de hoy son la Farah, que son de Huda. Pueden utilizar cual gusten también, pero utilicé estas pestañas, aunque al último no me di cuenta que las pestañas estaban un poquito sucias. Como que las puntitas las manché, creo que las manché con corrector, no me acuerdo. Pero me di cuenta luego de tomarme la foto. Bueno chicas, también vamos a preparar nuestro rostro. Puse lo que es ya mi base y agarré también este corrector que es más clarito, que es el de Huda. Y luego con esta brocha de Too Cold, que es más sintética, la voy a estar distribuyendo, dando esa forma de un triángulo invertido. Luego voy a estar utilizando este polvo fijador de Bisú y lo vamos a poner en todo el rostro para matificar y que nos dure más tiempo el maquillaje. Ahora voy a retocar nuevamente la sombra de abajo, si es que hace falta lo puedes hacer. Ahora voy a utilizar esta máscara de pestañas. Yo voy a estar aplicando bastantes capitas para que puedan lucir así como que bien cargaditas las pestañas. Y el labial pueden aplicar cual gusten. Pueden aplicar incluso un color rojo o un color negro o el labial que a ustedes les guste. Yo utilicé este que es más oscuro, que es de Feral Cosmetics. Este de acá se llama Mucha. Y bueno mis dos, eso sería todo. Espero que les haya gustado el maquillaje. No te olvides de darle al abuelito arriba y suscribirte al canal. Nos vemos hasta el próximo video y espero que haya sido de su agrado. Bye bye.